Hola gente de youtube acá Ángel Black con un nuevo vídeo Gente en esta ocasión estaremos tratando de imitar a personas de mis películas o series de mi infancia No soy doblador de voz, no sé cómo salga el vídeo, pero vamos a intentarla entonces comencemos el vídeo Y bueno gente, nuestro primer concursante va a ser Morticia Ada Nuestra cría, hermosa, preciosa Morticia ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Mmm, qué suerte Con ella empezaremos este coso Esperemos que nos vaya muy bien tratando de imitar porque esa chingadera parece tono tan sensual que se marca Hay que intentarlo bien o fallar en el intento Merlina es una excelente estudiante, pero francamente ella me preocupa Todos estos son los trabajos de nuestra clase Este mes se lo dedicaremos a los héroes Personas que amamos y admiramos Susanne Ringo ha escogido al presidente Qué ternura, ¿no? Y Harmony Fell ha escogido a Jane Poole ¿Y ya habló usted con sus padres? Pero Merlina escogió a este personaje Calpurnia Adams Calpurnia fue la tía abuela de Merlina Fue quemada por hechicería en 1706 Dicen que bailaba desnuda en la plaza principal Y que sedujo a un párroco ¿En serio? Ah, sí No se preocupe Merlina sabe que lo primero es la escuela Merlina es una excelente estudiante Pero francamente ella me preocupa Todos estos son los trabajos de nuestra clase Este mes se lo dedicaremos a los héroes Personas que amamos y admiramos Susanne Ringo ha escogido al presidente Qué ternura, ¿no? Y Harmony Fell ha escogido a Jane Poole ¿Y ya habló usted con sus padres? Pero Merlina escogió a este personaje Calpurnia Adams Calpurnia fue la tía abuela de Merlina Fue quemada de hechicería en 1706 Dicen que bailaba desnuda en la plaza principal Y que sedujo a un párroco ¿En serio? Ah, sí No se preocupe Merlina sabe que lo primero es la escuela Y en este momento Después de tan preciosura que intentamos Duplicar Es que duplicar Imitar su voz Seguiremos con la tierna y adorable Burbuja Ella es como el sol de rocío Linda y adorable Pero tremenda Tramacasos que se ha metido la culera Era Pero Intentemos Intentemos Dominar el meme De Hola Y adiós Este no es el Nintendo Estoy Estoy jugando ahí No sé si están oyendo unos ronquidos Es un marranito Que está en forma de perro Que tengo en mi casa Y que quiso quedar acá en la grabación Porque se sentía solo Entonces sigamos con Burbuja Hola Chicas superpoderosas Adiós Oh, sí Oh Hola Chicas superpoderosas Adiós Oh, sí Interrumpimos este programa Para brindarles un reporte especial Gente Acabo de darme cuenta De todo lo que pasé De toda mi infancia Estuve obsesionado Con gente gótica Y todo Y actualmente Yo sigo una vituber gótica Y así Yo no sé en qué momento De mi infancia Dije Gótico Es lo que quiero Y es lo que seguiré Porque todo Ha encajado totalmente en mí Por alguna razón Y ahí vamos Ahí vamos Me acabo de dar cuenta Cuando yo estaba Haciendo la edición Que todo Que todo lo que grabé Es de gente gótica Y yo Ah Pues algún otro Que se salva Pero La mayoría que estaba editando Era gente gótica Yo Ya pues Yo ni me había dado cuenta Que me había tirado un puñal Así de la nada Pero bueno ¿Qué más le podía hacer? Así se quedó Y así va Regresamos a nuestra programación habitual Después de esta Imitación a voz tierna Porque mi voz No da para tierno O según yo No va a dar para tierno Intentémoslo con Número 5 Número 5 La de KND Los chicos del barrio Donde todo el mundo Olvidó que hizo Después de los 13 años Suena culero Pero más de uno No nos acordamos Yo me acuerdo Son fragmentos Pero no todo La pérdida de memoria O fue porque Si KND Existe O porque uno Se está imaginando Muy rápido Que pierde la memoria Pero bueno Pero bueno Corramos El intento Tum 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 Expectativa Ay pero que bonito canto Se quedaron dormidos No están dormidos Voz de trompeta Tu voz lo noqueó Intento de Luis Miguel Ay por favor Sin cú Me faltaron los romances Y por último Después de Tremenda mamazota Que hicimos al comienzo Terminamos con su hija Merlina O miércoles Como le dicen en otro lado Eso si ha sido una polémica El nombre Merlina Miércoles Y tenemos a alguien Que se llame Domingo Y todavía no sabemos Por qué Alguien decidió Llamar a su hijo Domingo Y así quedó Pero de miércoles Casi no se escucha Entonces Es algo raro Y las traducciones Son así raras Entonces Intentemos Intentemos Dominar La voz De la oscuridad Pura En forma chiquita Pero el miércoles La de 1991 No la nueva Esa no Esa no No siento los huevos De poderla imitar Muy bien niños Ya me tienen hasta aquí Ahora solo Respóndanme Una simple pregunta ¿Dónde está Ese bebé? ¿Qué parte? ¿Qué tal niños? Soy Poli El muñeco feliz ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ya sé! Limpiemos la casa Y jugaremos ¿Qué tal Poli? Limpiaré mi cuarto A cambio de que me vendas Tu alma Muy bien niños Ya me tienen hasta aquí Ahora solo Respóndanme Una simple pregunta ¿Dónde está Ese bebé? ¿Qué parte? ¿Qué tal niños? Soy Poli El muñeco feliz ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ya sé! Limpiemos la casa Y jugaremos ¿Qué tal Poli? Limpiaré mi cuarto A cambio que me vendas Tu alma Pero bueno Gente espero que les haya gustado el video Mi voz no está apta para esto Yo sé Durante mucho tiempo Mi voz no está apta Para demasiadas cosas Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? Espero que les haya gustado Se haya entretenido con esto Es la primera vez que Duplico voz Es porque no sé Ni mierda de eso Pero yo soy Ángel Black Y Ángel Black Lo intenta Como dice el dicho El que tenga miedo a morir Que no nazca Y yo nací Entonces vamos a intentar las cosas Bueno Gente Hasta aquí llegó el video de hoy Yo soy Ángel Black Nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau